Hemos estado acá en la previa al Iguazú en concierto y bueno, ustedes ya habrán podido ver cómo están los chicos, cómo nos estamos preparando y bueno, disfrutando un poco, haciendo un poco de música, entregándole aquí a Iguazú un poco de música también. Bueno, un variadito que hicieron y que se ha recorrido por distintos lugares, terminando con la música de Argentina y de Brasil especialmente. Exactamente, tratamos de hacer música latinoamericana, más que nada de la provincia, de la triple frontera y bueno, música así también movida como de Brasil y de Colombia. Diego, contame, ¿es una edición especial este Iguazú en concierto? ¿Cómo lo vivís? Y la verdad que lo vivo muy especialmente, primero porque es el primer Iguazú que voy a estar, en que los chicos también van a estar participando, abriendo el festival y así que sí, la verdad que es muy especial por todas las situaciones que se están viviendo, por todo el entorno en general, es muy especial este Iguazú para todos. Más que nada para ustedes que les estaba costando seguir, pero gracias a las decisiones políticas hoy lo pueden hacer. Por suerte y gracias al apoyo que tuvimos, podemos continuar con esto tan lindo, digamos, aparte de un trabajo que ya viene de cuatro años y justamente este año es el más importante porque vamos a abrir el Iguazú en concierto. Bueno, realmente excelente, la verdad que hemos, los que siempre estuvimos, ustedes también tal vez acompañaban, no con la orquesta tocando, pero siempre estuvieron, es una emoción tan grande ver a los niños de acá y de todo el mundo, pero especialmente de acá y con esas melodías que parece que nos llevan a un mundo mágico y a otro lugar. La verdad que si lo vivimos así, cada ensayo es muy especial, las presentaciones ni hablar, ustedes habrán podido ver los chicos cómo lo disfrutan, cómo lo viven, cómo lo sienten, cómo lo expresan, la verdad que es muy especial para todos. Y parece que son muy buenos alumnos porque la mirada atenta, la verdad que no entiendo mucho de los violines, pero mirando siempre a los directores y siguiendo cada paso las órdenes por así. Eso se consigue ensayando mucho y mucho y bueno, el trabajo de ellos es atender al director musical y estar firmes ahí, atentos.